Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca detrás, pero te quiero y te tengo que esperar Y si el destino me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón